Bueno, estamos con el magistrado, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además Arturo Lara Martínez. Aquí estuvo con nosotros Arturo Lara, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este inicio de año, magistrado, cuando se anunció el juicio en línea. Gracias, Arnaldo, gracias por la invitación y por la oportunidad para comentar a todos los televidentes los avances que se ha tenido en este proyecto, que para nosotros es un proyecto estratégico y lo consideramos un gran avance en el acceso a la justicia para los ciudadanos. Muy pocos meses de que se echó a andar, Arturo. Sí, se empezó el 17 de noviembre del año pasado, se atravesó un periodo vacacional y podríamos decir que tenemos un mes y medio funcionando con el juicio en línea. ¿Y cómo van los resultados hasta este momento? Creo que mejor de lo esperado. Hemos hecho un corte, contrastándolo con el año anterior, por ejemplo, para ver cómo ha incrementado la actividad del tribunal. Tenemos 60% más de demandas en este mes y medio comparado con el año anterior. O sea, números absolutos. Números absolutos. Hablando de los dos. De la modalidad tradicional y de la modalidad del juicio en línea, tenemos 60% más de juicios, pero de este número, de 60%, una tercera parte se han presentado en línea. ¿El periodo que estás evaluando, midiendo, es que de noviembre para acá? Estoy evaluando porque hacemos un corte, digamos que el informe realmente es de noviembre de 2014 a noviembre de 2015. Ese es el periodo que se informa. Y digamos, de las cifras de diciembre a esta fecha de enero, hemos recibido 60% más de demandas y de ese 60%. ¿El mismo periodo del año anterior? Así es. Ah, muy bien. Y de ese, digamos, de ese número total, el 30% o una tercera parte es en línea. Tenemos 97 demandas de 300 que se han recibido en este mes y medio. Ahí andando la mosca. Oye, Arturo, pues no sé si esto es mucho o es poco. ¿Cómo están otras entidades del país? Platícame. Bueno, digo, ¿en cuanto a demandas o en cuanto a juicio en línea? En juicio en línea. Pienso que es un éxito. Platícame. Es un éxito y lo comento porque otras entidades, aún y cuando tienen juicio en línea, tienen muy poca carga de demandas. ¿Qué estados lo tienen ya? Lo tienen Aguascalientes, pero en otra ocasión, platicando con el presidente del Tribunal de Aguascalientes, me comentaba que solo tenían una demanda en línea por año. O sea, que la gente no se animaba. ¿Y aquí? ¿Casi 90? 97, casi 100. Casi 100. En un, digamos que en un mes, porque hubo un periodo vacacional. Casi 100 en un mes, lo cual representa verdaderamente un éxito. Si es un éxito. Si es un éxito. A ver, pero, y son cuatro magistrados en el tribunal, ¿no? Así es. ¿Qué va a pasar? ¿No habrá capacidad para tener? Pueden ser también víctimas de su propio éxito, ¿no? Sí, es probable. Pero aún así, para poder crecer, creo que sería importante tener una constante de crecimiento como para poder justificar la solicitud de una nueva sala, por ejemplo. Ahora, tú, a un juicio en línea, pues es la mismísima atención que a un juicio presencial tradicional. O sea, este 60% más es un 60% más de trabajo para el personal del tribunal. Es el mismo trabajo, son las mismas etapas procesales, pero para el ciudadano pensamos que es menos trabajo, porque solamente tiene que acudir a las oficinas del tribunal una sola ocasión, para, digamos, que corroborar su identidad. Esto puede alentar mucho la demanda de justicia administrativa por esta vía. Así es. Más si corre de boca en boca. De boca en boca y también pueden llegar asuntos de lugares más distantes, ¿no? Municipios que están más distantes de la capital. En este momento, me preocuparía una cosa, ¿se mantendrá la calidad de las resoluciones del tribunal, no obstante la carga de trabajo? Ese es nuestro reto. No pensamos disminuir la calidad de la atención. ¿Qué tipo de asuntos son los que se están presentando por los diferentes rubros que manejan ustedes? Sí, tiene que ver, creo, en este momento mucho con el cambio de administración. Hay servidores públicos que fueron cesados o contratos de obra que se están demandando el pago o el cumplimiento. Tanto, otra vez, policías que no acreditan el examen de control y confianza y les hacen una separación, multas. Pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que el rubro más demandado ha sido multas medioambientales. Ah, ahora no las de tránsito. No, las multas medioambientales. ¿Qué imponen los órganos municipales, las direcciones de medioambiental? Sí, 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 sí. Mucho, pues, por cuestiones seguramente en diciembre, quemas excesivas. Oye, una labor preventiva sería también que las instancias que pueden ser sujetos de demandas o que pueden ser cuestionados por el ciudadano mejoren la calidad de sus resoluciones. En realidad esa es la clave en este estado de legalidad o en la revisión de la legalidad que hace el tribunal. La capacidad de defensa de una autoridad ante el tribunal es muy limitada porque no puede variar ya los argumentos que tuvo en la misión del acto. Nosotros ya lo que hacemos es revisar la legalidad del acto. Ellos ya no pueden modificar en el juicio lo que emitieron. Entonces, eso les genera un problema en la defensa y por eso es que normalmente la administración pierde el 80% de los casos y solamente gana el 20%. Pero esto acredita mucho el uso o para qué sirve o el objetivo de los tribunales administrativos. Es una instancia para la ciudadanía, ¿no? Ese es el objetivo, exactamente. Es una instancia que trae... Imagínate que ganaran las autoridades el 80% de los casos. Se inhibiría, obviamente, que los ciudadanos acudan a exigir justicia o la aplicación de la ley o de la Constitución en este caso. Tú acudes mucho a reuniones nacionales, a congresos, hay incluso un foro de los tribunales contenciosos de todo el país. ¿Para dónde camina esto? Tenemos noticias todavía no, por lo menos yo no las tengo muy claras, de que el tema de la reforma anticorrupción va a modificar la tarea de ustedes, la labor de ustedes, la función de los tribunales. Esto ya está bien definido, Arturo, sigue el proceso. Sí, digamos que está definido en la Constitución, pero la Constitución tiene conceptos generales. Y también, bueno, digamos que es una reforma de mayo del año 2015. Y para mayo del 2016 deberían de estar emitidas por lo menos cinco leyes generales. Unas que tienen que ver con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Otra que serían la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que me parece vital que exista, porque a partir de ahí se generarán competencias federales y estatales. Bueno, esta reforma a la Constitución Federal obliga, sí, al Congreso Federal a crear estas leyes generales, pero también a los congresos estatales a adecuar su constitución y sus normas. ¿Y qué es lo que va a suceder en particular en la justicia administrativa? Bueno, se va a cambiar la naturaleza de todos los tribunales administrativos del país, o más bien se va a homologar, porque ahorita hay tribunales en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, otros autónomos, y ahora todos serán autónomos por disposición constitucional. Y esto pues le da una gran independencia a los tribunales. ¿Cuánto no necesariamente es el que se haya seguido en otros estados? No, hay una libertad, digamos, legislativa, pero ahora no. Ahora la reforma del año anterior establece que todos los tribunales administrativos serán autónomos. ¿No se suman al Poder Judicial de cada entidad? No se suman al Poder Judicial de cada entidad, ni al Poder Ejecutivo. ¿Se convierte en una especie de cuarto poder? Pareciera, sí. Y bueno, tendrán entonces… No creo que hay un modelo así. Ah, no, en Costa Rica la autoridad electoral es un cuarto poder, pero no la justicia. Bueno, aquí también la autoridad electoral es un organismo autónomo. Digamos que ahora los tribunales administrativos tendrán esta característica de autónomo y tendrán el nombre de Tribunales de Justicia Administrativa. Además de, digamos, que la parte orgánica de estos tribunales habrá una competencia adicional. Y esta competencia adicional será la de juzgar los actos o las conductas que sean clasificadas en la ley como conductas graves, reprochables a los servidores públicos. Normalmente vinculadas a actos de corrupción. ¿De abuso de autoridad? De abuso de autoridad, sí. Y el tribunal tendrá que condenar a los servidores públicos, o condenar o justiciar a los servidores públicos que sean acusados por este tipo de conductas. Conductas solamente graves, las leves no serán justiciables por el tribunal. ¿Seguirán en las contralorías? Lo que iba a comentar es que esta actividad la realiza la Contraloría Municipal, o la Contraloría Estatal, o la Contraloría Federal. Que depende del propio titular del municipio. La designación normalmente corre a cargo del titular del Poder Ejecutivo. Ahora será una labor del Tribunal de Justicia Administrativa que se prevé que pueda tener estas competencias. Hasta que no sufran las nuevas leyes se sabrá cómo caminan las cosas. Así es. Bueno, tenemos el lineamiento general y tiempos que ya están marcados en la Constitución Federal a través de las disposiciones transitorias. En IOMEL Federal, el 27 de mayo del 2016, deberán estar listas estas leyes generales. A partir de ahí, creo que los estados tendrán más claridad para reformar su Constitución y emitir también sus leyes. ¿Hay muchas cosas por definir? Hay muchas cosas, sobre todo el catálogo de conductas graves. ¿Pueden adelantarse ustedes y empezar a capacitarse o algún tipo de previsión? ¿Cómo hay que esperar? Yo pienso que hay que esperar un poco, por lo menos a la definición de las leyes generales. Pero sí hay que estar pendientes y enterados de cuál es el rumbo que se va siguiendo. Un dato importante es que el Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá de estar en teoría a partir de noviembre, no sólo juzgará a los servidores públicos que hayan cometido actos definidos como corruptos, o actos graves o acciones graves en cuanto a la administración pública, sino también los particulares que hayan participado en esos actos ¿Soborno, por ejemplo? Sí, el Tribunal podrá no sólo condenar al servidor público, sino al particular a la reparación del daño que se haya causado al Estado. Así que sí es una competencia bastante relevante. ¿Se cambian mucho de vocación los tribunales administrativos? Sí, porque ahorita éramos solamente tribunales revisores de la nulidad de los actos. Ahora seremos los tribunales que emitan el acto. Bueno, y la justicia línea seguirá, me imagino que… Seguirá, seguirá, sí. ¿Será más demandado quizás al poder tocar otros temas? Bueno, para nosotros es muy satisfactorio que se esté utilizando esta herramienta. Se diseñó para facilitar el acceso a la justicia y hasta, digamos, en este pequeño corte ha funcionado. ¿El asunto tecnológico les costó muy caro? ¿Lo desarrollaron ustedes? ¿El software o lo que estaban empleando para…? No, se contrató una empresa y el costo total de la inversión fue de 3 millones y medio de pesos. ¿Y está funcionando? Ha funcionado muy bien, no hemos tenido hasta ahorita ningún conflicto de operatividad. ¿Qué tal se resulta? Por ejemplo, ¿desde un celular se puede acceder? Esa es una buena pregunta. A partir del mes de febrero vamos a lanzar lo que llamamos una aplicación, una app para los celulares. Y se podrá visualizar el expediente a través del celular. ¿Ahorita solo desde una PC? Sí, digamos, se puede visualizar en el celular, pero no tiene el formato ajustado. Pero sí, a partir de febrero ya se podrá visualizar el expediente a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. Ahorita solo a través de las computadoras. Muchas felicidades. ¿Se ha venido incrementando? ¿Se empezó de menos a más? Por ejemplo, en los últimos, no sé, dos o tres semanas, ya que empezó 2016. Sí, el año pasado. ¿Puedes hacer una proyección y decir, bueno, pues sí, vamos? La proyección la puedo hacer quizá con los otros sistemas electrónicos o informáticos que se han prestado. Hace tres años se comenzó con lo que llamábamos la notificación electrónica. El primer año de la notificación electrónica solamente se hicieron 2 mil notificaciones electrónicas. Al segundo año se hicieron 11 mil notificaciones y el año pasado se hicieron 21 mil notificaciones electrónicas. Es decir, es un proceso, pero se va aceptando de manera acelerada. Más vale que vayas pensando en reunirte con los diputados para que le otorguen más presupuesto al Tribunal de los Potenciosos, porque creo que puede llegar el momento en que el exceso de demandas pues lo sature, ¿no? Sí, es posible, pero bueno, hay que, creo yo, ir haciendo las mediciones para realmente justificar esta solicitud. Para terminar, nomás expliquémosle un poco a quien nos escucha. ¿Tú entras a la página de internet del Tribunal de los Potenciosos Administrativos? Así es, y ahí hay un espacio de servicios informáticos y también uno específico de juicio. ¿La podemos buscar la página del TCA, Tribunal de los Potenciosos, para verlo ahí en pantalla? O sea, ¿es amigable? ¿No tienes que ser abogado? Bueno, yo diría que sí hay que ser, yo no diría que presente alguien su demanda sin ser abogado. Siempre pensaré que es mejor que sea representado por un experto. Aunque la propia página sugiere pues un formato de demanda, creo que es mejor que siempre esté un particular asesorado. ¿Ustedes tienen apoyo en este sentido? Así es, tenemos una Defensoría de Oficio en materia administrativa con diversas sedes. Tenemos en León, en Irapuato, en San Luis de la Paz, en Guanajuato. Ahí lo estamos viendo. Y más recientemente la tenemos en Salamanca. El año pasado se abrió la Defensoría de Oficio. En Salamanca no se abría Defensoría de Oficio desde hace mucho tiempo. ¿Y en línea puedes contar con este apoyo de Defensoría de Oficio? Sí, también tenemos lo que se llama chat en línea. Entonces, aunque no tengas un abogado, podrías recibir un auxilio, una suplencia de la queja en línea. Sí, se puede hacer una consulta en el chat. ¿Ha pasado? Sí. Bueno, es que no identificamos quién está detrás del chat. Es un servicio que se brinda de manera gratuita y no se cuestiona qué tipo de... Aquí está el DASCLI que hay donde dice juicio en línea y entonces... Bueno, pues muy bien, está funcionando. 100 demandas en noviembre, mediados de noviembre. Y a mediados de noviembre. Que es un mes hasta que se van ustedes de vacaciones en diciembre. Y lo que va de enero, que son otros 20 días. Así es. Arturo, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la oportunidad de difundir estos servicios del tribunal. Y más cuando se vayan dando las definiciones del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Eso, si nos das oportunidad, también nos gustaría platicar sobre esas nuevas competencias que se avecinan. Muy bien. El maestrado Arturo Lara Martínez preside el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Guanajuato. Yo voy a continuar. Tenemos información, información importante y más entrevistas.